Mauricio Garcés Uno de los íconos de nuestro cine y cultura popular forjó un legado que se quedó en el imaginario colectivo del país. El día de la boda, el criado malcriado, modisto de señoras, click, el fotógrafo de modelos y todos los pecados del mundo fueron solo algunas de las producciones que encumbraron al nacido en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, y como todo en la historia, del otro lado existió un lado oscuro que apagó la luz del seductor y galán actor, causando una más de las trágicas historias de grandes actores. Historias que desafortunadamente pasan por tristes finales. ¿Qué me toca hoy? Supermercado, señor. A ver, ¿es ropa para supermercado? Sí, por menos mal, porque la otra que me trajiste parecía del hallazgo, me tuve que ir a la merced. Esa está bien. Haz juego con mis ojeras. A propósito de ojeras, prepárate a vestir a un atleta. Sí, señor. Originario del puerto de Tampico, Mauricio Garcés nació en el seno de una familia de origen libanés, de la que surgieron reconocidos fotógrafos. La vida los llevó pronto a la Ciudad de México, y ahí estudió Ciencias Químicas en la universidad. Pero tuvo que abandonar la escuela para ayudar a ganar dinero a su familia, ejerciendo varios empleos, hasta que su tío, el fotógrafo Tufit Yazbek, ayudó a introducir al joven Mauricio con un poco más de 20 años en el mundo de la farándula mexicana. Su carrera como actor contó con el apoyo de otro tío, el productor José Yazbek, quien lo incluyó en el Reparto de la Muerte Enamorada, de 1950, comedia protagonizada por Miroslava Stern y Fernando Fernández. Y a partir de esa película, Mauricio adoptó el apellido artístico Garcés, por considerar que la letra G podría traerle buena suerte, convirtiéndolo también en una estrella que compartía la letra con alguno de sus ídolos, como Gary Cooper y Cary Grant. Inicialmente, su carrera estaba enfocada al género dramático y de suspenso, interpretando versiones serias de galanes en películas, como La Estrella Vacía, o series de televisión tales como Gutierritos, además de tener su propia serie de televisión llamada Cita Pons, y asimismo hizo teatro. Sin embargo, la versión cómica del personaje de Galán Otoñal, Elegante y Mundano, que lo hizo famoso, fue desarrollándose a lo largo de estas etapas de su carrera, pues iba interpretando en varias ocasiones papeles similares en las películas, cuya temática se iba haciendo cada vez más ligera y cómica. Este personaje finalmente quedó plenamente desarrollado en Don Juan 67, donde contrataron a Mauricio para interpretar el papel estelar, siendo esta la primera de una serie de comedias fílmicas en las que interpretó a su alter ego, Mauricio Galán, al lado de actrices de la época como Maura Monti, Silvia Pinal y Norma Lazareno. Ya a principios de los años 70, incursionó en la televisión en el programa La Hora de Mauricio Garcés, acompañado de los actores Enrique Rambal, Rafael Banquels, Emilio Brillas y Mónica Serna, y con ella estelarizó la obra de teatro No Me Manden Flores, éxito de la época, y el año siguiente en el Canal 8, estelarizó el programa Los Solteros al lado de José Galvez. Su fama estaba en un punto alto, y no le faltaron proyectos durante la década, sin embargo, su personaje se fue agotando, y la televisión y el cine comenzaron a darle relevancia a nuevas propuestas. Todavía en sus últimos años, hizo esporádicas apariciones en programas televisivos y anuncios comerciales. Tristemente, en la última década de su vida, su salud se vio afectada por su adicción al tabaco. Dos años antes de fallecer, Mauricio Férez Yazbek, el verdadero nombre de Mauricio, tuvo la oportunidad de despedirse de muchos de sus amigos de profesión, esto en una fiesta muy especial en la que reconocieron su talento como actor. El 26 de septiembre de 1986, Lucha Villa y Marco Antonio Muñiz encabezaron una reunión en la que el festejado era Mauricio Garcés. En el Salón Camino Real se dieron cita amigos de él, para consentirlo con palabras bonitas y con música. Figuras como Fernando Casanova, Sergio Corona, Chucho Salinas, Raúl Astor, Irma Lozano, Alfonso Salinas, los René Cardona, Marga López, El Loco Valdés, Ignacio López Tarso y decenas más de grandes figuras de la industria, se dieron cita para aplaudir los divertidos momentos que Garcés había regalado a lo largo de casi 50 películas. Después de la fiesta, Mauricio derramó unas lágrimas, por lo que las emociones fueron muchas para una sola noche. Noche en la que Lucha Villa cantó en compañía del mariachi Vargas. Varios telegramas dirigidos a Garcés llegaron y fueron leídos cómicamente por Manuel El Loco Valdés. Además de que la medalla Virginia Fábregas le fue entregada al célebre seductor. Aquella noche, Mauricio Garcés viendo la precia especial de la anda otorgada por López Tarso expresó. Primero que nada, quiero expresar cómo me da envidia ver esta medalla, pues Badoo lleva 5. Es difícil organizar las palabras. Para decir cosas coherentes y expresar lo que en este momento siento, esta noche están reunidas las personas que me estiman. Gente que ha tenido que ver en mi vida. Veo productores, directores, amigos personales, pobres y ricachones. Todo esto se agolpa y produce un impacto diferente. Esto que han hecho es una inyección de vida. Mi corazón empieza nuevamente a trabajar, a latir. Con un impecable traje que combinó con una seductora sonrisa, Garcés agradeció el respiro de vida que le obsequiaron esa noche. Misma donde todos sus amigos corrieron con todos los gastos, haciéndole ver que no estaba solo. Creo que como hijo lo hice bien, como hermano también fui bueno. Como actor no lo sé, pero como amigo creo que lo he hecho bien, pues esta noche he sentido mucho afecto. Con amigos como ustedes, con un ojo me basta para verlos. Muchas gracias. Con un cáncer que los echaba, en diciembre de 1988, dos meses antes de morir, Mauricio Garcés pasó una temporada en Cuernavaca, para ir y recuperarse de una cirugía ocular. Sin embargo, estaba un poco desanimado porque pensó que pronto podría regresar a trabajar. Pero no fue así. Continuaba estando delicado, sobre todo de su ojo izquierdo. Ya pasó un tiempo considerable. Después de la intervención quirúrgica y las molestias no desaparecen por completo, comentó Mauricio en una entrevista. Y confesó con humor que además del ojo, también sentía molestias en la garganta. En los últimos años de su vida, únicamente realizó algunas presentaciones esporádicas en programas de televisión como Salón de Belleza. Y económicamente, el derroche y su afición por el juego y las apuestas lo dejaron en la ruina. Mauricio padecía enfisema pulmonar. Ya en una ocasión anterior a su fallecimiento, lo había puesto al borde de la muerte. Pero tristemente, el 27 de febrero de 1989, el actor fue encontrado muerto en la recámara de su departamento ubicado en la Ciudad de México. En su casa, todo quedó como él lo dejó. Su bata, su libro y algunos periódicos. Cuando fue hallado sin vida, de inmediato se dio aviso a la ANDA, quienes organizaron un último adiós del actor en la agencia galloso de Félix Cuevas. Y posteriormente, la llegada de sus restos al Panteón Francés, donde descansa junto a su madre. A pesar de que Mauricio Garcés siempre lo persiguió la fama de Don Juan, en la vida real era reservado. Y hasta tímido. Nunca se casó con nadie. Su final fue triste, pues se despidió de este mundo muy mermado físicamente, debido a su adicción al cigarro. Mauricio tenía 62 años. Su última película fue Mi Fantasma y Yo, de 1988. Y quienes estuvieron con él en sus últimos días, describen sus problemas para comunicarse, pues su garganta y pulmones estaban muy dañados. Por lo que se puede afirmar, que el hombre que además de su aspecto, cautivó a decenas de damas con su labia, dejó a este mundo casi en silencio. Así finalizamos este breve capítulo con otra microhistoria de la cultura popular mexicana. Coméntanos aquí abajo, qué otras historias quisieras ver por acá. Y coméntanos también, cuál es tu película favorita de Mauricio Garcés. Suscríbete, comparte y comenta. Y activa la campana para que no te pierdas notificaciones cada que subimos video. Estás viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores, y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!